La Tijera Lucha Libre 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 bueno, no la vamos, la estamos reviviendo porque el domingo pasado nos dimos con todo, y bueno no esperen poco menos del hijo de dos caras, porque yo yo en este momento me estoy volviendo supers allí, nivel 2 no que digo nivel 2, nivel 3, así que chequen el cambio que se viene además de estos cambios, dejando en claro que vienes a marcar tu propia carrera tu propio rumbo, me imagino no debe ser nada sencillo ser hijo de un dos caras ser hermano de un Alberto el Patrón que siempre existen las comparaciones que no tendrían que existir pero al final repito, saliendo de todo esto y dejando en claro que vienes tú a ser tu propio claro, claro marcándoles de que estoy hecho que es lo que me enseñó mi padre, porque como bien lo mencionas, ahí siempre va a estar el peso o como le quieran decir ustedes, de ser el hijo de una leyenda, el hermano de otra leyenda a mi me encanta hacer esto esta es mi vida, la lucha libre, me encanta demostrarles quién es el hijo de dos caras me encanta decirles pues ustedes vieron a dos caras y vieron a dos caras junior pero yo, yo, yo soy el hijo de dos caras mi lucha es muy diferente a lo que hace mi padre y mi hermano entonces yo soy muy contento de lo que tengo de la dicha que tengo de las oportunidades que tengo siempre he pensado que cuando estás bien preparado y hay oportunidades es la mejor combinación en este momento estoy muy bien preparado y se vienen muy buenas oportunidades entonces es mi momento para comerme al mundo hermano siempre muchísimas gracias gracias síganme en mis redes por favor como el hijo de dos caras en instagram el hijo de dos caras caras en facebook recuerden super saiyan rusia ahhh 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 Gracias.